Y ellos andan diciendo que hay como un paquete oculto y han llegado la irresponsabilidad de decirle a nuestro pueblo de imprimir un programa de gobierno falso, falso, forjar un documento y encima, imagínense ustedes el mal ejemplo, encima colocarle mi firma a ese documento. Y utilizando recursos, bueno, andan distribuyendo ese documento. Yo les quiero decir a todos ustedes, trabajadores, miren, yo invito al candidato del gobierno, muchachos, jóvenes, mujeres, hombres, yo invito al candidato del gobierno, vamos a debatir una horita en cadena. Una, una horita en cadena, si quieren las reducimos a 45 minutos, que nos den una horita en cadena para debatir nuestro programa de gobierno, nuestras propuestas para debatir el progreso.